...la autora, Indira Cartelón. ¡Bravo, Indira! 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 El protagonista, ella es la ganadora del truco de AUTURA EDISIÓN 2002-3. Indira Cartelón con su obra, Después de las Ceremonias. El aplauso cariño a su pareja. ¡Bravo, Indira! ¡Bravo, Indira! A continuación se procede al corte de listón para que tengamos la oportunidad de disfrutar en la exposición de las setenta obras. en la exposición de las setenta obras de listón y al frente. Acompanemos este momento con un fuerte aplauso, enhorabuena, muchas felicidades. En la exposición de las setenta obras de listón y al frente. en la exposición de las setenta obras de listón y al frente. en la exposición de las setenta obras de listón y al frente. El nuevo, igual premio, el nuevo, el nuevo, el nuevo, ¿no? No, gualabi. 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 No toques.